En realidad desde Emociona te puedes contribuir a la economía de tu hogar, ¿eh? Piénsalo, piénsalo, anota todo lo que Rosemary dice, todo lo que Cris dice y en algún momento imagínate, puedes hacer una producción importante, lo puedes vender en la escuela de tus hijos, con tus amigas del ejercicio, con tus vecinas y puedes tener un ingreso extra. Bueno, ahora sí, en otro orden de ideas, le damos la bienvenida a nuestro consentido, profe Pablo Blancas y Gaby. Sí, entre ciencias y otras curiosidades, nos encanta esa sección porque recordamos cuando éramos alumnos, porque estamos con el profe, pero también aprendemos y hoy tenemos mitos o realidades sobre edulcorantes. Sí, vamos a hablar de los edulcorantes y todas esas mentiras que de repente hay y la gente que se espanta de no lo voy a usar, vamos a hablar acerca de todo eso. Bueno, a ver, pregunta número uno, dice, sin azúcar pero tiene edulcorantes, ¿qué significa eso? ¿eso es bueno o es malo para mí? ¿lo debo consumir o no lo debo consumir? Ok, y esa es la duda que muchas personas tienen, ¿no? Es que, por ejemplo, dice, sin azúcar, contiene edulcorantes, como dices. El azúcar, pues sabemos que es, nosotros desde la química decimos, es la única droga legal en el mundo. Sí. Porque mata más personas que la marihuana, el fentanilo, de a poquito, ¿no? Con esto de la diabetes y demás. Entonces, el azúcar, como tiene muchos efectos en el organismo, ¿no? Sabemos que la diabetes es la principal. Estos edulcorantes son sustitutos de esta azúcar. ¿Qué van a hacer? Van a endulzarnos un poquito y a veces un poquito más fuerte que el azúcar sin todos esos efectos de las calorías, de la subida de azúcar en la diabetes, de la falta de insulina, etcétera. Entonces, utilizarlos sí es bueno, sobre todo a las personas que son diabéticas o que quieren bajar de peso, quieren disminuir un poquito el grado calórico que viene del dulce en su alimentación normal y pues nada más es la única diferencia. Todos estos edulcorantes pues se ponen en productos, sobre todo en los que dicen light. Todos estos productos que dicen light, bajo en azúcar, es porque tienen estos edulcorantes. Por ejemplo, el aspartamo o aspartame. Si ustedes ven un producto light, ahí dice aspartame, ¿no? Contiene aspartame. Aparte de que debe tener su etiquetita para los fenilcetonúricos porque también contiene fenilalanina, hay que tener cuidado ahí, estas personas pues no procesan este mismo ácido y les produce un, puede producirles un shock hasta la muerte. El aspartamo va a endulzar unas 200 veces más que el azúcar, pero con la ventaja de que tiene mucho menos calorías y no afecta en los niveles de azúcar en la sangre. ¿Cuál es el problema? Que la gente dice, ah, no, es que le pusieron este aditivo, me va a hacer daño, no lo conozco, dicen que produce cáncer. Este producto fue aprobado por la FDA, para consumir la FDA, son las siglas en inglés de Food and Drug Administration, en español la Administración de Drogas y Alimentos, que es como la cofeprisa allá en Estados Unidos. Ella dice, son edulcorantes completamente seguros, mientras no excedas la cantidad diaria. Por ejemplo, el aspartame, lo máximo que podemos consumir diariamente son 40 miligramos al día. Pero pues todo, ahora sí que todo en la vida, dice ahí la toxicología, todo en exceso hace daño. Entonces, es falso, o sea, la FDA ha desmentido que estos edulcorantes produzcan cáncer y pues son completamente seguros para utilizarse. Y hay una gran variedad, o sea, tenemos el aspartame, tenemos la azucralosa, tenemos esta planta esteva rebaudiana, que esa se seca y se muele y se utiliza directamente. Es una cosa súper empalagosa. Yo tengo una plantita en casa, le eché una hoja a mi café el otro día y dije, o sea, de verdad. De lo dulce. Es súper, súper empalagosa, que no te lo imaginas que una planta sea más dulce que el azúcar. Sí, y es que esta plantita, esta rebaudiana, es más o menos unas 300, 400 veces más dulce que el azúcar. Ay, pues ahí está en una tacita, mi niña, también. Mira, le puse una hojita, de una hojita. Imagínate, si para, por ejemplo, un café utilizábamos dos cucharadas de azúcar, pues ya utilizando esta plantita, nada más vamos a utilizar un cuartito nada más de la cucharita. Porque es una hojita de así, además. Exactamente. Ahí está, o sea, es que justo ese es el secreto. Hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros saber la cantidad que tenemos que poner? Yo recuerdo que hace unos años Chris me regaló una bolsita de esta hojita verde. Todavía tengo, todavía tengo, porque es así una pizquita lo que le tienes que poner. Pero, por ejemplo, los sobrecitos que ya vienen, que son sobrecitos engañosos, ¿no? Porque entonces, ¿cuánta es la cantidad que le tienes que poner un sobrecito en cuánto de qué? Ah, bueno, como tal la cantidad no viene, es como el azúcar, ¿no? Dicen, ay, a mí ponme dos cucharaditas. A mí ponme una porque ya con dos para mí ya es dulce. Pues si le pones tres sobres, Pablito. Pero no se pierde la cualidad de las calorías. O sea, como no te va a aportar calorías, a lo mejor eres una persona, es que me gusta muy, muy dulce. Ah, pues le pongo tres sobrecitos. Por ejemplo, en mi caso, usé los comerciales que precisamente vienen en sobres pequeñitos. Yo sí le tengo que poner dos. Porque si le pongo uno a una taza de café, no me sabe dulce. ¿Te gustan los azucarantes? Exactamente, me encanta. Una taza de azucarantes. Acabo de descubrirlo. Que el café sepa dulce, ¿no? Porque de repente es muy amargo. Entonces, ahí no hay como una cantidad de, ah, ponle dos cucharadas, ponle tres. Si no, más bien va a depender del paladar de cada quien. Y decir, ah, pues hasta ahí me gusta de dulce. O hasta acá me gusta de dulce. Oye, Pablo, pero yo tengo una, o sea, por ejemplo, en el caso de no tener diabetes, soy una persona, pues normal, común y corriente con ciertas cositas, unas altas, unas bajas. Pero bueno, mi pregunta es, si yo tengo la opción de decidir comprar, no sé, a lo mejor un refresco de cola, el que viene con azúcar normal, sin azúcar, o luego que existe como la versión cera, ¿cuál es lo que más beneficios me podría dar o menos daño? Menos daño, yo creo. Se supone que el refresco, por ejemplo, el de dieta, tiene este edulcorante, pero ¿qué creen? Que también de repente no es totalmente el edulcorante. A veces le dejan rastros de azúcar, porque si no perdería el sabor que tiene como tal. Tal cual de la receta original. Ajá, de la receta original. Entonces, a veces también hay productos que son light, pero no tanto porque usan el edulcorante, sino porque le reducen la cantidad de azúcar que tiene el producto. Es como cuando dicen, por ejemplo, los que tienen grasa y que también dicen son light, la mayonesa light, por ejemplo, es porque le ponen menos aceite. Entonces pasa lo mismo con esto, una bebida que diga light, mientras no tenga o no indique que tiene edulcorante, pues seguramente nada más le están rebajando la cantidad de azúcar. Entonces, por eso sí es importante que las personas que padecen diabetes, pues sí revisen las etiquetas. Yo siempre he dicho, revisen etiquetas, porque las etiquetas les van a decir todo. Pero es que no es muy bien en chino. Ah, ah, ah. O no, nada. En chino o con las letras chiquitititas y así de... Y llérense su lupa al súper para... No, pero es que de verdad, creo que a veces sucede que no entendemos. O sea, al final, sí leo la etiqueta, pero no sé qué me tengo que fijar, no sé si es un producto bueno para mí o no. Y es que también, aparte, digo, es una responsabilidad de todos y qué bueno que vengas y toques ese tema para crear conciencia, pero que de verdad lo hagamos de una forma regular, porque vamos al súper y a poco vamos a estar en cada cosa que compremos. Ay, me voy a llevar toda la tarde. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es escuchar este tipo de comentarios para saber que a lo mejor qué es un hito, qué es una realidad, hasta dónde me puedo yo involucrar y no azotarme y hasta dónde no puedo también abusar. Exactamente. Oye, Pablo, y una última duda. A mí me surge, por ejemplo, cuando endulzamos las cosas. A veces tenemos la fruta del monje, tenemos la stevia, tenemos la miel, tenemos la azucarosa. ¿Cuál es la mejor opción que tú nos recomendarías por la manera en que nuestro cuerpo procesa y deshace esas azúcares? Pues sería el, yo me iría primero por la stevia, que es la plantita, porque es completamente natural. O sea, la planta literal se seca, se muele y vámonos. De ahí yo me iría un poquito hacia la miel, ¿no? Porque además de que tiene propiedades antibacterianas. Porque por ahí, señoras, alguien me preguntaba, es que mi miel ya tiene tres años ahí en la despensa. ¿Qué creen? La miel no caduca. La miel no se echa a perder porque tiene sustancias antibacterianas. Y si no hay bacterias, pues no se echa a perder. Entonces yo me iría en ese orden y ya dejar así, o sea, el azúcar. Y si somos consumidores fieles del azúcar, pues nada más reducir las cantidades de azúcar que tenemos. Porque, por ejemplo, una bebida gaseosa de cola tiene hasta por 600 mililitros unas 19, 20 cucharadas de azúcar. Entonces háganla, prueba en casa. No después de las 6 de la tarde y no después de las, consumir antes de las 12 de mediodía. Sí, porque son descargas de azúcar muy fuertes. Sí, por eso nos dan los picos de azúcar. Diría un querido muy conocido de nosotros. Ya por último, eso quedó. Bueno, querido Pablo, muchísimas gracias. Pero sí, muy seguro utilizarlos. Ya. Y ya. Perfecto. Perfecto. Muy bien, regresa pronto. Claro que sí. Y a alguien le zumbaron los oídos. ¿Quién será? Vamos con el ya por último, mi güerito hermoso.